Alrededor de 600 millones de pesos se invertirán en los trabajos para concluir la pavimentación de la cuesta que une Alhue y Melipilla, informó el Ceremi de Obras Públicas Fernando Gallegos, quien llegó hasta la Gobernación Provincial para reunirse con la Gobernadora Cristina Sotomesina y el Alcalde de Alhue, Roberto Torres. El Ceremi informó que este ha sido un requerimiento solicitado reiteradamente por el Alcalde del Huino, ya que en esta vía todavía hay algunos kilómetros que son de tierra. Ahora, principalmente tenemos los contratos de conservación, de vialidad, que alcanza toda la red de la provincia. En el segundo semestre, como ya lo hemos comentado otras veces, el camino de Cime de Villacún-Cumén, que son aproximadamente 26 mil millones de pesos, y que se iniciaría en la sobra el segundo semestre de este año. Entonces hay una parte de esa inversión, lo que yo estoy diciendo es la programación de esa cantidad de recursos. Además, en total aproximadamente es 36 mil millones de pesos para esta provincia, que considera agua potable rural, defensas fluviales, conservación y algunas pavimentaciones como la Cuesta Alhue. ¿Hay algunos déficits que usted ha detectado en su cartera que tienen que ser abordados en el futuro y que están quizás fuera de estos 36 mil millones? Mire, siempre hay demanda por más para hacer mayor conservación de caminos. Por ejemplo, los caminos vecinales, que no están considerados en los proyectos de la dirección de vialidad para asignar recursos, porque no están los recursos. Eso se llama la GLOSA 7. Y la GLOSA 7 nos permite intervenir, pero siempre cuando existan los recursos. Y en ese sentido son los excedentes de los años pertinentes. En este caso, si hay excedentes, en el 2015 vamos a poder abordar los caminos vecinales, que es la GLOSA 7. Pero no obstante, aquí y yo, se pueden gestionar recursos a través también de la Seremia o de los alcaldes con el GORE. Respecto de la relicitación de la ruta Melipilla-Rapel, Gallegos dijo que en mayo debiera licitarse esta vía. Está programada para el primer día del mes de mayo, abrir la primera etapa de la licitación de la G60. Pero no obstante, estamos haciendo las conservaciones pertinentes a través de la dirección de vialidad. ¿Se baraja un plan B, respecto a que no hayan oferentes tal como ocurrió en licitaciones anteriores? Nosotros tenemos la esperanza de que sí van a existir oferentes porque el proyecto se va a modificar de alguna manera. ¿El principal obstáculo son los dineros que están sobrando a este proyecto para ejecutar las obras que restan? No, el tema es de los oferentes que están más bien relacionados con los trazados, las obras que se tienen que realizar de acuerdo al proyecto. Estas obras que ya se realizaron, que según hemos conocido alcanzan al 10%, ¿servirían para el proyecto original o habría que descartarlas de plan? Eso es lo que se está complementando, estudiando y definiendo en el proyecto actual. Por su parte, la autoridad provincial aclaró que una de las tareas propuestas para el 2015 fue empezar un trabajo planificado en conjunto con los alcaldes de la zona. Con lo que el tema de infraestructura vial, ustedes saben, nos acompañó el Ceremia de Obras Públicas, donde él también nos viene a dar cuenta de lo que va a pasar este 2015 en nuestra provincia. Hay más de 36.000 millones de pesos que se van a gastar. Empezamos con Alhue para ver los temas de la cuesta, que ya está licitado, que ya se va a empezar a trabajar. Estamos viendo el tema al Badén, que está la licitación, nos tenemos que conseguir las lucas para llevar a cabo el proyecto. Están las vías multipropósitos. Estamos trabajando en conjunto y así lo vamos a hacer en cada comuna para que nuestros alcaldes se sientan respaldados, que vamos a trabajar, que es el gobierno que la presidenta Michelle Bachelet quiere, es decir, estar en terreno, estar con la gente y hoy día trabajar en pos de mejorar efectivamente la calidad de vida, pero pensando en los vecinos y en la opinión que ellos o las necesidades que ellos tienen.